11 de la mañana, 39 minutos, hora en toda la hermosa República Argentina, como todos los viernes. No solo me gusta el viernes, por lo que significa el viernes, cara de picarón, sino porque tenemos los acústicos, damas y caballeros. Gigante músico local y ha venido con un instrumento, para mí, novedoso totalmente. Aplausos, sí, para recibir a Sergio Stuhl. Hola, muchas gracias. Maestro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, chico? Muy bien. Gusto tenerte acá. El gusto es mío. Yo le digo Sergio Stuhl y ahora nos va a contar. El apellido es un poco más complicado. Es Turfeygen, por supuesto. Entonces, Sergio Stuhl, pero aparte, la novedad, porque tienes la banda que significa Stuhl, somos todos uno. Exacto, aprovechando, entonces es un jueguito de palabras. No solo es de la Poco, sino también de la banda. Somos todos uno que es la banda integrada por Darro Navarro en guitarra, Tino Miguel Brendani en batería y quien les habla a Sergio. Ah, estás rodeado de gente... Más o menos, genial. No, como músico, como persona no lo sé. No, no, son una porquería de personas. No, pero ahí tenés un apellido, Brendani, que bueno, legendario maestro. Es legendario y... Ocito querido, estés donde estés, ¿eh? Ocito querido, está claro. Y bueno, ya estamos ensayando, estamos trabajando sobre el tercer disco. Ya hay algunas novedades. Es más, hay una canción que hemos subido ahora y no le hemos dado nada de difusión, Adrede. Ya te voy a explicar los motivos, que es una canción muy sentida, dedicada a los familiares de todas las víctimas de Lara San Juan. El tema se llama 44. ¿Eso todavía no ha sido publicado nada? Está publicado en YouTube solamente para las familias, pero si lo quieren ver está también ahí. Bueno, ya tranquilamente, después si se nos permite lo vamos a compartir. Y a quien se quiera meter en YouTube está ahí. Y bueno, sí, los viernes son tremendos, pero a mí me gustan los lunes. Opa, eso sí es actitud rock, eso sí es una actitud de rockero, porque a viernes le gusta a cualquiera. Los días de trampa es el lunes y martes. Ya, ya, bueno, ¿tres años ya con la banda o no? Tres años, en realidad del 2012 a 2013. Y bueno, tenemos programados varios conciertos a partir de septiembre. Y bueno, y tocando que es lo que nos hace más feliz, porque en realidad esto es terapéutico. Totalmente, totalmente. Aparte, bueno, no solamente estás con tu banda, sino aparte has jugado, como decía un poco, el tema de León Gico tocó con todos. Sí, 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 tuve la suerte ya de, aunque no pareja, tengo más de 20. Aunque no pareja que tengo más de 20. Y bueno, desde el Expreso del Interior, con Mauricio Penac, los hermanos Riquero. Después el Grupo La Pared, que... ¿Qué fue del Grupo La Pared? Eso, perdón, qué proyección que... Sí, anduvo hermoso eso. Y bueno, con Miguel Turano, con Rolando Ramírez, con Diego Ruiz, con Elvio Pérez en un principio en batería. Y los mejores recuerdos. Fuimos del 96 al 2002, 2003. Escuchándote, Sergio, ahora nos ponemos a charlar, dice, ¿ya qué hora toca? Bueno, ahora va a tocar. No importa, no importa, no importa. No sean impacientes. No, la cantidad de gente que me has nombrado, y habla un poco de, no sé, que tendrá el agua, el vino, la vid, este San Rafael que ha dado tantos... Sí, sí, es verdad. Pero de la hostia, ¿eh? Tantos garkas. Bueno, y después, mientras grabamos el disco No Soy Quién, que es el primer disco que, como es tú, tuve el honor de estar dos años tocando con Vieja Cepa. Hasta que, bueno, es más, el disco Cepa participó en él, y bueno, por una cuestión de, y con todo el cariño, o sea, necesitaba desarrollar más la composición. Y bueno, fue así que decidimos emprender el camino de, como bandas tú, y bueno, con ya dos discos y medio. Tuvimos la suerte de haber sido premiados en Houston, en Estados Unidos, como mejor composición, en los premios Fox del 2016. ¡Epa! Sí, estuvimos allá recibiendo el premio, hay fotos de todo eso, con el tema agua de lluvia. Sí, 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 nosotros acá estuvimos haciendo referencia a eso, Sergio. ¿Cómo será? Bueno, sí, sí, el mismo diario. San Rafael. San Rafael nos premió en la fiesta anual, quizás a fin de año, con una distinción al respecto. ¿Soy de acá, Sergio? ¿No han sido aquí? Soy, ni, en realidad sí, ¿viste? Soy como la chipica. ¿Crees en todas partes? Sí. ¿No? Sí. Bueno, para aprovechar el tiempo, porque me quedan 15 minutos hasta que llegue el otro programa. ¿Y qué instrumento es ese? Esto es una... Bueno, lo que quería decir, bueno, también hicimos la musicalización de toda la película... Don Padrillo. Don Padrillo 2, y bueno, van a haber sorpresas en breve. Y esto es una... ¿En qué cámara está? ¿Acá está Sergio? En esta cámara, Sergio, ahí. Esto es una guitarra judía, porque tiene la cabeza tru. No, no, chico. ¿Pues sabés qué digo? Lo va a decir, lo va a decir. Y lo dijo, lo dijo. Es una guitarra viajera, tiene el tamaño de un violín, el diapasón es normal, lo que cambia es que se afina... Ah, mirá qué loco. Se afina por atrás, y el cuerpo es más chico. Es una guitarra muda, porque si no la amplificás no suena, y tiene un preamplificador que podés... Por los auriculares. Por los auriculares podés, para no molestar a nadie, y tiene el tamaño de un violín. Y es una guitarra viajera que se le dice, porque precisamente te la podés llevar a todos lados. Exactamente. Te escuchamos, Sergio. Arrancamos, rompemos el hielo. Salud. Sergio, es tú, damas y caballeros, aquí en los acostumbrados acústicos de FM Voz. Comienza a regalarnos su música de la siguiente manera. Vamos a hacer Todo Pasa. El dolor de muelas, los caprichos, la embriaguez, la tristeza de la muerte no llegará a fin de mes. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, las promesas, lo importante, los mareos, el calor, el agua, los enojos, la musa y el temblor. Todo pasa, todo pasa, todo pasa. El viento que arrasa y no deja nada en pie. La lluvia que arrasa y no deja de llover, todo pasa. El amor inevitable que nos deja de revés. Las flores de septiembre, el futuro y ese tren. Todo pasa, todo pasa. Los cometas, los peinados, los aplazos, la pasión. El tiempo, el viento, el miedo y lo que me pasa con vos. Todo pasa. Todo pasa. No sabrás más de mí. Ya no hablarán de ti. No sabrás más de mí. Ya no hablarán de ti. Porque todo, porque todo, porque todo, todo pasa. Todo pasa. Todo pasa. Por suerte a veces, ¿no? Genial. Llegó el fotógrafo también. Ya estamos todos. Estamos todos. Sergio, esto es lo que hablamos. Falta las chicas. Falta las chicas, la verdad. ¿Qué acabamos de escuchar? Todo pasa. Todo pasa. Es una canción que tiene su video en YouTube. Quería hacer referencia a la que se quiera meter. En el canal es tú, somos todos uno. Hay un montón de videos del primer disco y del segundo. Tanto de No Soy Quién como de Agua de Lluvia. Y este tema fue realizado el video muy lindo por Rodrigo Guillén. Ah, bueno, sí. Otro local, mirá vos. Otro. Es un grosso y el video está hermoso, realmente. Qué excelente canción. ¿En qué sentido lo digo? En la armonía, en la letra. Tiene todo para ser una canción. Gracias. No, de verdad, lo digo. Exacto. Al que le gusta un poco el rock and roll, te traspaso. Lo que debes hacer con la banda también, ¿no? Sí, en realidad tiene otro power. Sí, por eso te digo, lo que debes hacer escuchando. Es una versión bastante live. Yo quiero ir. ¿Cuánto ensayas? Esta noche, esta noche de siete de gran noche. Bueno. Estás invitado a los ensayos. Fuera del aire te voy a dar la dirección. ¿Hay contraseña? Sí, la contraseña. ¿Hay contraseña? No la vamos a dar al aire, por supuesto. No, no, obvio. Sergio, también me gusta, la estamos pasando bien diez minutos, apurarte con otra porque me gustaría charlar mucho más con vos, pero ¿te puedo pedir una y ya charlamos un poquito más? Bueno, si querés, no sé qué vamos a hacer. Hay una canción romántica, una canción muy sui generis, por ahí no es la hora de la mañana, pero bueno, se llama Silencio por canción, es una canción adolescente. ¿Para nosotros? Para nosotros. Es que yo jamás salí de la adolescencia. Nunca dejé de serlo. Yo estoy en estos momentos en pleno trance. Mis hijos ya me dicen, papá, ya es hora de que crezcas. Cuando los chicos te piden así. Te escuchamos. El tema se llama Silencio por canción y dice algo así. No sé qué me pasa con vos, pero no lo puedo explicar. Cierra los ojos, nuestras almas se están enredando. El principio siempre busca el fin y tire anclas cuando te vi. Si quieres que deje de hablar. Dame por favor un beso. Dame silencio por canción y cambie el negro por color. Mi jardín está florido y este amor es el ombligo del sol. Yo era un fantasma en la ciudad esperando en la oscuridad. Deseaba que saliera el sol y apareció tu risa. No sé qué me pasa con vos, pero no lo puedo explicar. Cierra los ojos, nuestras almas se están enredando. Cambie silencio por canción y cambie el negro por color. Mi jardín está florido y este amor es el ombligo del sol. Yo soy el ombligo del sol. Sincronización por canción y cambie el negro por color. Todas, todas, todas Todo lo que van a escuchar y lo que han escuchado y lo que escucharán Hay un tema del disco Agua de lluvia Que también está el video que lo hemos subido hace muy poco Que se llama Una mezcla de sabor Con autoridad con Daro Navarro Daro Navarro que es un genio También coproductor de los dos discos Y de lo que estamos haciendo Más el disco que hicimos para Don Padrillo Un disco completo también Qué grande, Darito Qué lindo escuchar esto, Sergio Porque por ahí, bueno, hay opciones musicales Escuchar incluso esta canción que vos hablabas de adolescente Y no era mala la presentación Porque tiene, es posta, digamos Es real Las mejillas se me volvieron a rubor Las mariposas en el estómago y los primeros cigarrillos Sí, totalmente Tal cual, ¿viste? Pato, trabaja en una carnicería Totalmente No, no, sí, más o menos Bueno, contame cuándo se van a estar presentando la banda Mirá, nosotros estamos Vamos a venir exclusivamente A invitarlos y a darles todas las fechas Vamos, la idea es tocar acá Tocar en el sur, todo el sur Lo que es Malargue, Alvear Tocar en Mendoza Tenemos dos invitaciones allá Para tocar allá En una cervecería importante Y en un pub Eso va a ser en octubre Y bueno Vemos En realidad A veces Bueno, viste que John Lennon siempre decía Que cuando le preguntaron qué era la vida Y la vida es Eso que te va sucediendo Eso que te va sucediendo Mientras vos estás haciendo proyectos Bueno, esto es lo mismo O sea, la idea que Y como dijo Bonavena Viste, que la sabiduría es como el peine Te lo regalás cuando tengas pelado Sí, eso Bueno Lo mismo Es lo mismo Pero estamos Estamos Me voy a bajar esto ¿Vamos a apagar? Está cortado, dice Ah, bien, ahí está Entonces A lo largo Vos sos testigo De tantos proyectos Y tantas cosas que hicimos A lo largo de tantos años Y siempre atrás de la zanahoria Y la zanahoria Mientras más remabas Más se alijabas Sí Entonces Indudablemente Después de tantas veces Que vas a hacer lo mismo La entendiste Y la entendiste Y decir Mira En realidad Lo divertido Es cantar Lo divertido Es componer Lo divertido Es quedarse De las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Que vos decís Che Qué rápido se pasó No Me duele la cintura Y cuando vas a ver Pasaron 5 horas Con razón Te duele la cintura Entonces Sí, sí La variabilidad Del espacio-tiempo Se transforma Cuando uno Está feliz Y ama lo que hace Entonces El secreto es ese Aparte ahí Cuando te lo tomás así Que dejas de agitarte Y de correr Cuando te entran A golpear la puerta Claro Ahora que no te corro Venís a verme Ah, viste Bueno De eso se trata de decir Hay que soltarlo Porque las cosas Si te tienen que suceder Te van a suceder Y si no te tienen que suceder No te van a suceder Por más que Hagas lo imposible Entonces Desde ese lado Ya después de haberme Roto la nariz Y la cabeza Tantas veces Decir Bueno, en realidad Esto es terapéutico Totalmente Sergio ¿Qué posibilidades habría En algún momento? Porque es tú La banda Somos todos unos Es un trío Es un trío Un trío power Es un trío Sí Es más Lo más acústico posible Como para poder Salir del pasado Para que la querida Amada de casa No se espante Para que sea No, para que Ay, ¿qué es eso? No, no De todos modos Somos chicos Bueno Y la idea Es venir los tres Eso te iba a decir Sí, sí, sí Sabes cómo se hace Explotamos la cuadra Muchos De hecho De hecho En una radio Conocida En Mendoza Estuvimos haciendo Un unplug Pero Rompimos todo Sí, un unplug ¿No? Se me terminó el tiempo Tres minutos Y ya viene Ariel El SAT Gracias al equipo No los nombro Porque queremos aprovecharlo Sergio De verdad Escucharte Un beso muy grande A todos Y felicitaciones Y un abrazo grande Y bueno Sigan así Porque La radio es mágica Bueno Sí, la música Básicamente También cuando se juntan Son Oh, por Dios Imparable Cerrás vos Agradecerte Que vengas Escucharte Tocar O hablar También es interesante Mi querido Sergio Que no se corte Esas ganas De seguir generando No, obvio Que no se corte nada Sí, eso es nada Porque bueno Después discutimos de eso Gracias Gracias Sergio Tú Damas y caballeros Esos lujos Que nos damos aquí Solamente en FM Voz Cierra nuestro programa Maestro Cierra usted Vamos con Un tema que se llama Somos pensamientos Somos pensamientos Que marchitan En jardines De la vanidad Somos Un ejército divino Que nunca Peleará Nos creemos Una piedra En el zapato Para los que Transitan El mal Sé que es Políticamente Incorrecto Decir la verdad Dame señales Si hay vida Fuera de esta Realidad Dame señales Es mi vida Que no quedan Fuerzas Para cambiar Lo que hay 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 Lo que Hay Por acá Somos Somos Hermosos Y perfectos Unos genios Sin comparación Pero la cruel verdad Es implacable Somos lo que no queremos ser Nuestro perfil Nuestro perfil Es individualista Mi tía le decía Egoísta De todos modos Creo en el futuro Soy muy optimista Dame señales Si hay vida Fuera de esta Realidad Dame señales Mi vida Que no quedan Fuerzas Para cambiar Lo que hay 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 Lo que Hay Hay Por acá Muchas gracias